mayorcete 2 que pasa remeros bienvenidos de vuelta aquí a mayorcete 2 y esta vez bueno crítica con spoilers de ya bueno toda la serie de kakou kurashi el último episodio etc ya ha terminado ya ha terminado es lo malo no sea es la primera vez es la primera season que me veo digamos semanalmente un montón de animes y bueno los he estado siguiendo desde el principio los he estado disfrutando y ahora se acaban no entonces le toca ese momento un poco agridulce de ver el final pero que se te acabe digamos el rollo bien pues aquí estamos kakou kurashi último episodio al final se les mueve el perro taromaru por fin deja de tocar los cojones el puto perro de verdad muy kawaii todo lo que tú quieras si hay un momento triste ahí pero oye yo creo que se salva kurumi y muere el perro sale worth vale entonces lo más importante para mí y esto bueno es que voy a hacer la crítica aquí siempre muy rápido porque es que hay ciertas cosas que me llaman mucho la atención al final salen salen se van del puto colegio por fin por fin o sea en el high school of the dead tardaron un episodio o dos en salir del colegio y aquí es como que bueno pues nada 12 13 episodios en el colegio claro eso es cierto es un colegio la mar de bien equipado con sus depuradoras de agua con sus chorradas tal entonces qué pasa que sólo se van cuando el colegio está ya en la mierda pero pero terminan descubriendo que hay un mapa con otras localizaciones con posibles refugios refugios refugio no refugios vale refugios la puta madre me encanta inventarme palabras y bueno pues la cuestión es que luego incluso al final se ve un personaje que se desconoce en principio quién es pero bueno tienen una universidad unas oficinas entonces es como vienen de un colegio y tienen que decidir entre la universidad o el trabajo es en plan de como que les da mal rollo y lo y lo comentan a mí también me daría mal rollo yo es que no sé qué universidad esperarme pero supuestamente de refugio en refugio van a ir yendo entonces bueno una temática un poco más digamos cerrada y conocida no como bueno como contraste a high school of the dead que al menos de lo que yo he visto en la serie no se sabe de dónde coño viene el virus luego también interesante el hecho de que el virus en principio se puede curar vale con medicinas normales y corrientes bueno virus bacterias parásitos o lo que sea esa mierda entonces si te muerden y aguantas un tiempo y te luego te meten y la inyección buena pues pues vale a no ser que se te deshecho muy mierda muy mierda como el perrito de turno que la termina palmando entonces menos mal que ha vuelto kurumi menos mal y no ha vuelto solo kurumi ha vuelto yuki yuki en sí misma que además luego tras enterrar al perro también le deja su gorrito que a ver le quedaba muy cuco y tal pero está bien porque se muestra o sea cierta evolución en el personaje le deja su su gorrito en el entierro entonces luego se prepara un corte de un toque de pelo ahí sin plan diferente con dos colitas detrás que le quedan super kawaii de su ne y mola mazo porque entonces como que yuki a ver sigue estando un poco en su mundo de las tonterías infantiles pero se vuelve más luchadora y deja de huir digamos mentalmente de todo y eso está muy bien o sea si lo pensáis empezabais con tres chicas una chica que sobra y un perro y termináis sin el perro pero la chica que sobraba ahora es digamos un miembro activo no del del grupo entonces yo creo que han terminado ganando o sea kurumi se ha salvado yuki sigue viva todo genial y encima ya miki no tiene que seguirle el rollo a las otras con la locura esta sobre megu no que también bueno que qué bonito todo sea una historia genial lo de megu al principio que maldita rayada te la ibas oliendo y luego toma zasca no sea luego al principio o sea al principio te lo ibas viendo poco a poco y tal pero al final ya terminas tan rayado que dices no será miki encima otra alucinación más dices no 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 pero te pueden saber en los detalles y no vale no solo solo de megu no creo que la vuelvan a liar vale o sea ya fue mucha liada lo de megu es genial como siempre el contraste entre lo loli y todo este mundo de zombies que luego al final por fin salen un montón un montonazo de zombies y está genial porque a lo largo de todo el anime te lo ponen como con cuentagotas en un zombie por aquí un zombie por allá y encima los zombies salen como como con una cierta de disformidad alrededor de su cuerpo una especie de energía no te deja verlo bien el estilo artístico te copa un poco la visión sobre los zombies y eso está muy bien porque luego cuando aparecen muchos zombies al final realmente te parece especial y único lo que sí debería criticar un poco es que los zombies me parece o un escudo narrativo al final o sea al principio no pero al final veo un poco de escudo narrativo bastante fuerte porque es que los zombies como han llegado a zombificarse entre todos y son tan jodidamente tontos lerdos y lentos ya sé que los zombies en teoría tienen que ser tontos lerdos y lentos pero es que los de gakoukura si son excesivamente lentos en plan te voy a morder mañana pero bueno está bien está bien vale o sea son cuatro chicas con una puta pala tampoco les voy a pedir que se enfrenten a un enemigo demasiado superior si estuviera o sea yo creo que si estuviera y saeko busujima ay busujima senpai pues los rajaría a todos con su katana pero bueno de momento yo creo que con kurumi y con yuki hay con una pala que pin que pan de momento pueden pueden pasar de del asunto entonces nada comentadme que os ha parecido la serie hasta el momento segunda temporada tengo ganas evidentemente esto queda clarísimo para la segunda temporada joder se mueven a todo sitio que pin que pan además ha sido una de las series revelación de esta temporada o sea no puede faltar una segunda no puede no puede como en tantos otros animes que al final sí que falta pero bueno claro porque tú no piensas high school de de también lo dejaba para una segunda temporada y todavía estoy esperando en fin lo dicho comentarios dejadme vuestros pareceres que os ha parecido el último episodio y bueno todo el anime en general esto es como una review con spoilers ya entonces porque claro yo quería hacer una review del último episodio pero al final es un poco de todo en conjunto así que nada preparados para nueva season para ver muchos más animes ya sabéis con crítica aquí en mayor ct2 metedle un buen like al vídeo y ya nos vemos en la próxima martes dí y 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